MADE BORDER es una masilla acrílica base de agua diseñada para corregir imperfecciones y sellar cantos en madera natural o tableros de partícula, donde la podemos utilizar en elementos de madera natural o en tableros de MDF o RH y puede ser usada en mobiliario de uso interior o exterior. El MADE BORDER es una vasilla base de agua con bajo VOC que no contamina y es fácil de usar. Está disponible en tres colores, teca, blanco y natural. Su diseño y color es para mantener la tonalidad natural de la madera o transformarla en colores sólidos. En solo una pasada cubre las imperfecciones en la madera hasta de 2 milímetros de profundidad gracias a su alto poder de relleno. Es suave al lijado y no genera grumos. Se puede pintar con cualquier sistema de pintura MADE TEC. Posee gran flexibilidad. Resiste cambios de temperatura a ambiente sin generar fisuras en la superficie. No se cuartea. Su envase está diseñado para facilitar la aplicación y depositar únicamente la cantidad necesaria del producto a reparar. Además, el empaque previene que se saque el producto en exceso o se seque en este. Se aplica en cinco pasos. Se limpia la superficie, canta o fisura. Se orienta la hoquilla al área de rezanar y se presiona el envase para depositar el producto. Se retira el exceso del material y se nivela con la espátula o masillador. Se deja secar entre 30 minutos o una hora. Y por último, se lija y aplica el sistema de pintura MADE TEC deseado.